Buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de diseño y diagramación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a continuar la última parte que nos hemos quedado viendo el avance que hemos logrado en la actividad donde hemos ya por aquí nuestro trabajo. Ok, por lo visto aquí faltan algunas actualizaciones. Sí, a ver, vamos a ver qué pasó con ello. Este no sería el proyecto. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Este sería nuestro producto. Así que lo hiciste tenerlo en PDF. Así había hecho varias mejoras con respecto a la actividad. Última que hemos estado trabajando. Muy bien. bien, para acá a ver que tengo una página más. Bien. En la página. Listo. ¿A qué punto nos quedamos para continuar? Tenemos acá por respecto. Lo que es. El texto. Bien. He trabajado bastante en esta parte. Sí, hemos avanzado en el encabezado bastante, los rayados, los espaciados. Muy bien. Bien. Entonces, por aquí, vamos a continuar. Claro, esto está aquí. Ejercicio. En este directo en evidencias. Ah. Ya. Ya necesitamos un modelo. Y entre el modelo. Bien, vamos a empezar a trabajar con lo que es la tabla. Vamos a comenzar con ello. Vamos a comenzar con esta tabla. Para ello necesitamos justamente los textos. Muy bien. Con los textos de la tabla. Bien. Vamos a botar este contenido. Y vamos a ir justamente acá. Texto. Tenemos un cuadro de texto. Y pegamos. Bien. Lo que está subiendo esto, que tiene es un grado de primera línea. Voy a ir a la de ello. Ya está. Vamos a cortarnos el texto. Por aquí. Veo que es ir. ¿Vale? Estaría en suero esto. Muy bien. Perfecto. Dos. Que se pasea, está alineado. Fuxificación. Listo. Alineado a la izquierda. Muy bien. Bien. Tenemos una espacidad de alza considerable. Voy a llevarlo aquí. Vamos a comenzar a ordenar el formato, entonces. Seleccionamos. Tamaño nueve. Interlineado de doce puntos. Muy bien. Correcto. Y ahora, lo que necesitamos hacer es justamente generar nuestra tabulación. Vamos a generar nuestra tabulación. Ahora ya vamos primero a seleccionar el texto que deseamos tabular. Tienes más ni menos el texto que tenemos aquí a continuación y vamos a ir a texto character o metacomando atajo control T. Muy bien. Y ahora, con ello, vamos a ir precisamente a más opciones de character y vamos a seleccionar lo que es opciones de subrayal. en opciones de subrayal. En opciones de subrayal. Perdón. Acaso no tenemos que subrayal. A ver, acá tenemos que tabular. Me quedé con el subrayal de la cosa antiga. Ok. Texto tabulaciones. Corre. Muy bien. Vamos a ir acá en el triangulito que tenemos acá de cero a avanzar tres centímetros que estaría mal. Tres centímetros. Muy bien. Luego vamos a seleccionar esta opción de la flechita de un tabulador derecho y más o menos debemos al clic aquí. Avanzar que son desde un promedio de tres centímetros a esto. Un medio así. Al tacto. Muy bien. Listo. Ya está. Hemos conseguido esta tabulación. Ahora lo que nos falta es generarle tabulación pero con formato. Tenemos tabulación pero no hay formato. Muy bien. Entonces corregiré yo. Vamos a esto de aquí. Por ejemplo vamos nuevamente a tabulación. Así que vamos acá un punto digamos retiramos nuevamente y clicamos tabulamos y a ver si cerramos como que no no tomó la tabulación. A ver vamos a ver por qué no lo tomó la tabulación. Leccionamos texto tabulación ok aquí eliminar carácter punto ok aquí la tabulación y a ver si sería de esto avanzando la tabulación y tabular justamente con este puntito con este puntito ya bueno no está en la tabulación a ver por qué nuevamente carácter es un punto aquí un minuto voy acá voy al punto voy aquí voy a tomar esto a ver borrar todo puntito por el chave carácter tabular y avanzo más o menos a esta altura y ahora sí me permitió tabular con el carácter permitido ¿no? es este puntito esta ya a ver vamos a probar con lo demás direcciono porque esta opción de abajo no necesita tener carácter solo el resto direcciono texto tabular puntito clic 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 a ver vamos a ver si se agregó semente se dice el carácter y ya está listo tabulación lograda así de sencillo ahora vamos al siguiente punto vamos a hacer una tabla la tabla le vamos a poner por aquí un color por ejemplo este color u otro color un poco más claro a lo mejor ¿ya? vamos a ir con este rojo en medio grosa a ver ¿qué especial tiene que estar rojo? seleccionamos damos clicamos tomamos el código excecimal del color ok tengo el color que me importa acá doble clic lo reemplazo por el color listo ok ahora simplemente elijo un doble y uno de cuatro por ejemplo ya está y ahí tengo mi tabla podría ser hasta creo que cinco es mucho mejor un poco más robusto y ahora control s para guardar el avance una tabla lo voy a poner un poquito más adentro en este más más interno y ya está listo ya conseguí mi tabla ya de rápido ahora voy por las imágenes voy a crear imágenes voy a incorporar las imágenes quiero un marco de un marco rectangular correcto marco rectangular control de colocar edición la imagen voy a tenerlo acá evidencias 14 y acá necesito las imágenes ok dónde las tengo a ver vamos a ver en qué parte de las imágenes las imágenes podemos ver el lugar voy a hacer una copia para transformarlo a evidencia ya está listo seleccionar la imagen abre ya está bien ahora sí vamos a ver archivo guardar cómo está quedando la imagen en el diseño esto ya necesito las notas ahí necesito el ejercicio el ejercicio a ver cómo está cómo es esto va del texto hasta los últimos párrafos a ver qué dice tras su éxito comercial no ok tras su éxito comercial de ahí arrancamos bien vamos con la tabla para que se ordena esto pues me va a servir minimizo tras su éxito comercial porque es que la tabla es bien pequeña y debe estar acá abajo ya más o menos por acá y esa tabla la más pequeña debería ser se tiene que no debería estar bastante espaciado ya bueno porque algunas cosas entonces por acá a ver que se da 10 lo que está 8 es que la tabla va a ser más sembrada por lo visto mucho más pegada va a tener que ser la tabla y pero igual va a necesitar espacio vamos a ver por qué y va a necesitar bastante espacio acá ahí puede ser la tendencia de la tabla ya igual hay cosas que hay que arreglar aquí con la tabla bien vamos a tener que corregir varias cosas aún vamos a ver estas cosas que hay que corregir ¿ah? hay que modelar la tabla y vamos con la tabla a tratarlo a ver a ver he hecho que necesita más espacio porque cuando trabajamos con la tabla esto va a tener esto va a tener un salto de línea bueno entonces a lo mejor la tabla no es tamaño el 9 hay que bajar un 8 no tampoco lo veo fiable esto lo dejo ahí en 9 tabulación tabulación esto va a tener que bajar un poco más para acá aún y ahora sí vamos a ver un poco mejor eso y eso también está en la picha tiene que bajar un poco para acá en caso que esto lo quede muy pegado pero tampoco esto se ve tan pegado entonces esto va a tener que volverse a modelar así de esta manera de este modo y está dando un enter ahora qué pasa ya está un poquito mejor lo que siempre va a tener una pequeña descoordinada algo descoordinado ahora sí un poco mejor va a ser ya está a ver cómo va esto las imágenes por acá este tablo veo tan liviano bueno a ver por qué no aprovechar esto que tenemos aquí que está en Word a ver vamos a ver qué pasa en Word vale en Word no me ha puesto la tabla pero es en imagen para ver que no me haya la tabla en Word pero sí debería estar ahí bueno a ver como referencia 15.6 está 16 el número de la imagen ya ve cuánto va esto alto 10 15.6 que es el rango de lima pero más o menos por acá está mal no se encontraba ahora necesitamos hacer algo doble clic en realidad es mi amplia ya vamos a decirlo con shift ya está pasar a modelar acá el imagen ya está y ahora necesito que este espacio objeto que se encaje encajar marco el contenido ya está ahora solo que un poco de volumen pero bueno el fondo es blanco este blanco es el que queda ya más o menos ahí va está en 13 16 claro ya está más robusto ahí exacto exacto ahora sí doble clic doble clic con esto ahí está listo punto para acá con el texto un traje un traje marco contenido ya está queda la validad un poco más grande de lo que esperaba bueno más o menos ahí va la imagen está un poco mejor ya está y ahora sí vamos con el siguiente punto para acá vamos a trabajar lo siguiente son estos círculos a ver cuál es la referencia que me da referencia en formato pues un radio de 9 por 9 eso es lo que me sirve bastante segura una referencia amplia me da pero no es un cuadro es un elipse marco elíptico marco elipse ya está debe ser 9 por 9 ya está ahí tengo la referencia 1 2 va a ser justamente ceñida alrededor de la forma del objeto ok esto va a tener un rango de 0.5 más o menos ahí esto está ok ahora lo siguiente que voy a hacer es control S como siempre y tomar en cuenta dónde está el rango de dónde va esto de la niña de aquí está cuando se control a ver la altura sería no una altura más para decir vamos a primero a esta altura iríamos ok bien ya está control listo listo ahora sí seleccionar control T para colocar el imagen que va esta imagen va y acá control T esta imagen va listo así solamente que se dengue así a la imagen más sencillo shift lo hago manualmente para no desvalorar ni un espacio ok lo mejor posible al tamaño natural shift ok y ahí está ahí queda por aquí igualmente ¿por qué hago esto? porque si yo no trabajo con las herramientas que tiene va a ajustar la imagen a lo que la forma está y quiera no quiera va a regularizar tanto el alto como el ancho para que se peguen y ahora tengo la menor intención de que esto se pegue la situación y por aquí la intención es que se ajuste que se entre lo mejor posible ya está muy bien mi intención no es cambiar la forma de la imagen simplemente es agregar la imagen listo y por acá el último marco rectangular ya para tener una perspectiva de ello y de lo que vamos a agregar debería ser más o menos 2.4 recomiendo acá bien entonces marco rectangular casi por ahí por acá seguida 0.5 echarlo control D le clic bien ahora queda muy pequeño esto vamos a trabajarlo voy a darle clic este no era control control D este lo que lo que en caso selecciono por acá chivo colocar esta imagen en su lugar ahora sí voy a un poco esto ya está ahí más o menos muy bien ahora pues aquí voy a cambiar voy a expandir un poco no tengo otra opción voy a expandir un poco más acá bien bien ahora sí simplemente voy a encajar encajar el marco al contenido confirmo confirmo a ver qué pasó acá está ok esto voy a hacerlo hacer un poco más para abajo bien vamos a mover la columna vamos a mover la columna quiero deslizar este un poco más acá ya está listo listo punto ese bien a ver vamos a ver cómo sacan el producto archivo exportar diseño guardar guardar minimizar ya está uy perdón esto no era evidencias 14 proyectos ¿no? y ahí está ¿no? tenemos nuestro pequeño diseño ahí está que hasta la fecha hemos logrado bastante mejorar falta aún crear estilos pero ya hemos mejorado bastante lo que teníamos hasta el rato el diseño está más notorio bien entonces de aquí viene la primera parte de nuestra actividad de hoy para estar avanzando ¿no? bien primera parte de nuestra práctica en breve continuamos con la segunda parte ¿no? la primera parte la segunda es y la segunda que ocurra y se la que ocurra Gracias. 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 ¡A ver! Vamos a generar la actividad del día de hoy. aquí editar copiar guardaré yo bien crear tareas y 14 fecha límite el próximo viernes el último día de clases el último día de clases rúbricas a de siempre leccionar el vínculo vamos a agregar por acá la clase la clase la clase va a llegar el vínculo bien entonces ¿Qué estamos haciendo hoy? A ver. Actividad. Agregar. Y. Encargar. Coma. Crear la tabla. Y. Completar. Los. Estilos. Requeridos. Para. Completar. El. D-Sake. Este. Está realizando desde. La semana. La semana. ok este inicio la semana tres para el proyecto y presentar como plazo más común la semana bien bien, listo signamos la actividad y queda, ¿no? ok, listo y con ello completaremos esta parte listo correcto de atrás bien queda la cámara vamos a ir por acá manos a la obra a ver, ¿qué nos quedamos con la práctica? bien, no va a ser necesario tenerlo aquí esto sí a ver, vamos entonces a ver lo último que nos faltaría que son los estilos bueno, para ello voy a hacer esto creo que necesito voy a hacer acá listo los estilos a ver vamos aquí, la herramienta a mano de acá voy a reducirlo de tamaño listo a ver, vamos a ver nos falta para el texto bueno, vamos a crear entonces el formato para el texto de una vez texto tiene con sangre y todo hemos quedado estilo para ello bueno, ahora vamos a ver estilos 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 de carácter a ver, esto no es de por acá estilos de carácter estilos de carácter estilos de carácter estilos de carácter 1 ya, fuente no, lo hemos creado listo entonces, editar estilos de carácter estilos de carácter no, vamos a poner aquí entonces que son estos párrafos basados en ninguno formatos ya sabemos de lo que va a ello eh arial mt cuenta regular tamaño 19 termineados estamos usando 12 listo con los dos avanzados no hay cambio color ah esto sería crear estilo pero para el otro correcto entonces procedo a cancelar voy adelantando entonces vamos a llamarle estilo de carácter 1 no estilo de título título ahora sí ok bueno entonces aquí era nuestro estilo nuevo estilo de carácter 1 clic derecho editar ahora sí ahora sí tenemos el estilo de parra estilo de parra listo como decía arial mt cuenta regular tamaño 9 entre lineados 12 números avanzados no hay ninguno color de carácter color negro por defecto no cambiamos nada por acá no tiene desforrollado tachado no lo que tuviese esto es la sangría de primera línea pero eso no va con ello por ese caso entonces como párrafo nos podría servir bueno hasta ese punto nos podría servir vamos a corroborar acá ya 9 intermedio 10 ya le decimos un párrafo párrafo que tiene ya tiene esto y más cosas entonces esto es párrafo sin duda alguna como carácter no me va a servir el párrafo lo voy a eliminar acá acá párrafo y en el estilo de párrafo les voy a crear justamente el estilo de párrafo voy a crear ellos el párrafo ahora sí más a ver ningún párrafo siguiente mi mismo estilo tomatos básicos ya está tamaño 9 intermedio 12 métrica y todo normal tomatos de caracteres avanzados no cambió nada agríguez espaciados sí agríguez de primera línea ok alinear situación completa mira cuadrícula ninguna que podría ser solo todas las líneas podría ser podemos ver eso pues agríguez primera línea un centímetro tabulaciones no porque sería solamente para la tabla a ver por aquí no cambiamos nada creo que todo queda por defecto ok entonces seleccionamos aquí el párrafo control shift ping aplicamos el párrafo por defecto no debería haber ningún cambio resaltante ni notorio por acá a ver vamos a corroborar sello debería estar como estaba este principio a ver este grupo por aquí muy bien a ver vamos a ver control cero seleccionamos sí podría estar como estaba este principio no tiene ningún cambio especial único cambio especial me parece que me está viendo acá ¿por qué seleccione todo? bueno entonces vamos con ello nuevamente con la tabla no hay tabla interrump tabla no texto tabulación unos pequeños ajustes por acá ok esto bien a ver tabulación perdón se perdió carácter cero y por acá por aquí y no me están carácter otra vez carácter cero perro punto doble clic tampoco me están con el carácter otra vez selecciono carácter cero y quedó bien esto me quedo para arriba me quedo con eso está muy bien entonces selecciono todo ese de acá le quito la tabulación anterior y con la tabulación nueva con un punto lo pongo aquí lo alineo al margen anterior el palo saqué que lo que ve el camino si lo puse un día abajo ya está esto quedo yo archivo guardar hay un cambio resultante de todos los estilos que se ha creado ahora sí vamos a crear nuevos estilos que nos van a servir voy a poner esto por acá hay un error ok vamos a ver el error texto queda borrado donde no me percaté de ese también ya el texto de borrante listo pero se puede tratar muy sencillo realmente quitando así espacios el cual necesitamos ya está vamos a seguir poquito a poquito esto ya está así vamos a ir regularizando esto quitando los espacios innecesarios ya está y ya está ¿no? se va a arreglar dicho error dice que ya no hay errores sí pero debe haber un texto desbordado sin duda alguna vamos a arreglar entonces esto va a quitar aquí no hay texto borrado sí hay texto borrado es mínimo pero igual hay texto borrado vamos a ir acá entonces tratando así por acá también queda muchísimo menos texto borrado al corregir ya está igual por acá igual por acá está vamos a ir aquí ya no sutil vamos a ir estamos nueve y media nos queda cuarenta y cinco minutos aún de clase a ver vamos por aquí vamos por aquí vamos por esto ahí está mucho mejor ya está ¿no? aquí también me pasó esto yo diría estar más para arriba a ver vamos a usar estos pequeños pasos por aquí me pasaron para tolerar de esta manera también igual vamos a ir aquí a ir arreglando estos espacios acá también a lo mejor si esto es un poquito más aporta aunque ese texto no iba por acá este es el punto ah hay falta para dejar lo que es el texto no si vamos a ir aquí aprovechar que estamos en este paso aprovechar el texto antecedentes esto va para arriba manito pregunta mano es ahora me tomando sí sí lo vamos arriba ahora sí está mejor eso ya está bien a ver muy bien entonces ahí yo ahí está un poco más de espacio que aún tiene que bajarlo más abajo un poco más para esta dirección para agarrar alguna pero que ahí está muy bien y ahora sí voy a poner una acción acá se cumpla con este vamos vamos a agregar h y tampoco que que también aquí la dirección ahora sí bien vamos a ver qué pasó acá quitamos voy a estar arriba vamos a dar entonces el formato al caso estamos con él negrita arial catorce no seleccionamos entonces el estilo de carácter sin duda alguna tiene carácter y derecho editar tiene carácter de subtítulo fuente arial regular tamaño catorce interlineado doce necesitamos que tenga negrita ya ya ah ok ya va no me da la negrita fuente entonces aquí es un variable ahí así me da negrita listo ah y esto es color rojo no es el color negro que le puso pero es trabajar pero con este color rojo otro detalle editar estaba pasando aparte el color corazón pero ya me lleva tampoco la línea estaba pasando ya pero no está encajando no quede saber a ver no 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 porque no está encajando acá ok Bueno, tengo que maximizarlo Uno, pues Esto debe estar a la izquierda Dos, no tengo Nada de primera línea Ahora sí, aquí voy a decirle su título Bien, a ver Bien, ya estaba con los altos entes, ¿no? Bien, a ver, continuamos A ver Está genial Parece que sí Y a ver, aquí es banda sonora Voy a adaptarme acá Para el espacio Para el poco espacio, mejor dicho ¿Dónde está la banda sonora? ¿Dónde está la banda sonora? Ya, a ver, me estoy tomando sonora Juego, argumento A buscar ello Juego Ah, había hecho entonces Un estilo, pero de párrafo Bueno, ya lo hice Y para no desvalorar mi estilo Un poco de juego Ya, banda sonora Y porque esto únicamente Lo puedo cambiar Cuando lo trabajo como estilo de párrafo Y bueno No, una que es habilitar esto Y habilitar el estilo Y queda Falta la tía B La que debo de usar ahora A ver Argumento nuevamente No, perdón Entonces, argumento ¿Cuántas sonoras de párrafo? No lo he encontrado Un Kilos Igual lo puedo hacer Ya, pero aquí hay falta Creo que bandas sonoras Lo que buscaré juego hay tabla sonora aunque entre ítems y compresión también debe ir porque en personajes sin duda alguna también se debe aplicar entre otros personajes también debería aplicarse estos bueno bien otros personajes algo más por acá este ahí estaría un poco mejor parece que podemos aguardar bien a ver, vamos a ver cómo queda esto aparece por acá también en niveles lo vi voy a corregirlo niveles bueno, a ver qué más merece tener ese nivel las características a ver, cerro esto de acá a ver, por aquí en la primera antecedentes van a cerrar a juegos de argumento avanzar herramienta mano antecedentes argumento ya se ve que por acá el texto no está alineado como debería ser por qué razón voy a ver cómo va a ver por qué tiene mucho por el formato de aquí esto sí, un parque incluyendo un parque incluye pero por qué ahora vamos a examinar vamos a hacer 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 el formato que pasó acá y hasta ahora sí mucho mejor aquí igual hay cosas que corrompir por lo visto a ver, acá me llamó la atención esto ¿qué pasó acá? ¿por qué esto se detenía tanto? está 12 está 12 de pronto por acá todo se desalineó ¿por qué? acá se ponen en el mismo punto a ver, vamos a ver qué pasó acá se desalineó sin embargo, sigue en el mismo temblante, pero no, no está tomando igual traigo bueno bueno, a ver por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto a ver pues ítems están allá ya vi cuál es la opción listo aquí vamos a arreglar los ítems los ítems no van consagrados de una línea y ahora lo que hacen es pero con exacto ser es consagrado de este acá sangría derecha de última no así así parece que sí nuevo esto debe de ver se va a deber únicamente correcto ya entendí acá está puesto manualmente esta es una lista numerada texto listas numeradas para ver todo el pedido señal edición las listas numeradas objetos tampoco el texto listas numeradas listas numeradas listas ahora sí esa es la solución aplicarle justamente guardar listas numeradas ya está acá en ítems y puntuación parece que es lo mismo sin duda alguna ok 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 Igual por acá faltan cosas. Hay mucho que tomar la insinuación y editar esto. Ok, por lo que esto se va a desfazar por la imagen. Así que esta imagen ya ha estado. Voy a retirarlo parcialmente de aquí. Ya está. Ahora sí. Vamos a retirar eso. Por acá. Ya, ahora. ¿De qué punto a qué punto? Voy a corroborar de los bloques hasta las monedas. Listo. El bloque. El bloque hasta las monedas. Listo. Listo. El bloque hasta las monedas. Listo. Entonces texto. Lista. Definir listas. Por defecto, no. Listo. Lista. Ahí está. No quiero números. Voy a eliminar esto. Voy a descargar. Ya, a ver. Texto. Listas numeradas. Interceptar. Faltes especiales. Marca de origen. Tiene un largo. Comidas. Ocultos. Estos referentes ocultos. Ya quiero. Claro. lo que significa cargar ya primer punto a tratar por acá a ver a generar esto correcto correcto así estaría mucho mejor y que esto lo voy a cortar en un parroquín también donde estamos a ver vamos a ver no, tiene que ver aplicaciones linea de izquierda ya y pero acá no lo pico en orden no lo cambió se tiene que cambiarlo alinear a la izquierda bueno control a selecciona todo aplicar la está aplicando ello y la justificación no la está aplicando como debería ser ok sí acá está la solución ya ¿cuáles son las soluciones? y ahora la otra solución es de aquí interviñado mínimo sensación utilización completa miel echar pues tiene que ver mal pero no era lo que yo esperaba editar editar certificación a la derecha a la izquierda esta quiero que era la facilitación y ustedes que me hago un mundo con esto entonces vamos a ver lo que es la gris espacial certificación a la izquierda ok y bingo el que es la justificación a la izquierda el que es la dirección editar tabulación mi sangría certificación a la izquierda listo quedó ya archivo guardar ahora la cuestión a ver ¿por qué me número todo? voy a entrar ahí no sé si que me número todo eso ya ahora sí en vez de clic hecho estilo sangría y paseo justificación a izquierda nada más listo eso es lo único que quería no quedan numeraciones nada nada bueno ahora sí acá va el contexto esto comienza en estamos aquí bloques niveles igual así esto otro y lo único que pasa es que editar aquí ya está ya está seleccionado ello vamos a hacer el nuevo párrafo párrafo y lo párrafo por aquí con viñetas numeración 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 y por así voy a lo que es numeración tipo números formato estilo estilo no 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 es estilo tal y ¿qué pasó? es que la picaría a ver ahora ahora sí bien ahora con el espaciado ya un parque también es parte nuestra también que editar esas ambas cosas bien a ver vamos a ver ello a ver a la izquierda sangría posición de tabular sangría de primera línea no el siguiente agudar saliendo a poner nada a uno ok está un poquito mejor ya quería tener este característico que tenía esto de aquí donde está ya quiere que me lo haga y que generan tiradas y aguant hay que cambiar todo es previso a ver tabulaciones a ver para que no se ve que la tabulación es el problema diría que esto avance sería bueno ya está ahí genial para la letra para el otro lado derecho tabulación por acá ahora sí está esto igual me está dando ya también es tabulación ya no es que sea arriba ahora sí excelente ya está estoy jugando con las tabulaciones vamos a lograr y ahora noto que se debería de primera línea esto es ahí que me comienzo a dar cuenta esa tiene una sangría tabulación y ahora se tiene que tabular para acá que esto está bien bien detalloso para hacer sería la cuestión de oh no este bloque este bloque este bloque sería genial pero más adelante a ver vamos a ver cómo lo puedo mover pues esto podría comenzar en tres esto podría tabular acá y a ver ahí demasiado que va a estar interesante esto es un tabular pero a ver es un tabular es un rol de esto no sé cuál es un papel ahí está un poco mejor pero la cosa está muy separada bueno sí que hay bastante cosas que dedicarle aquí a ver las tabulaciones muy detalladamente bien esto lo pongo pues en plazo y esto lo pego un poco más para acá muy de uno a uno o de uno a medio ya está ok ya está muy un poco mejor ahora seguimos con la banda sonora me entonces he pasado la banda sonora le falta con numeración pero todo se ha vuelto a quitar texto aplicaciones de ya está bueno hay mucho por tallar acá también sí pero ¿qué pasa acá? me mando desde la E ¿por qué? ahora me mando desde la E otro detallador de la E a la N pero ¿por qué? a ver vamos a ver nietas que le estoy a ninguno continuando la animación comenzar en la continuando la animación de ese ¿qué? ya comenzar en aquí ya tomé a una a ver otro detalle aquí viene acá ya ah y está tomando en consideración la cuenta la lista anterior anterior ya hay que continúa con la lista anterior tengo que ver que esa lista es independiente ¿por qué? comenzar en ¿por qué no me ajusta cuando le pongo a eso? sale que no sale en uno ya no nueva lista ah puede hacer eso a ver vamos a ver listo es una nueva lista el truquito ya está bueno a ver ahora estoy volviendo a su lugar wow vaya detalle ahora ¿qué pasó? ya esto ¿cómo va? vamos aquí a centrarlo ya queda entonces va al tiro de varios ahí estaría más o menos por acá ya ahí sería el punto tiene que seguir esto me parece que hay más formatos que poner más formatos que agregar aún este ejercicio es tan sencillo es bien retroalimentativo la clase nos ayuda bastante a fortalecer todo lo aprendido y aprender más cosas y bastante tiempo aquí todo con los detalles de los formatos ahora hacemos algunos formatos más aún el tiempo a ver por aquí ¿qué dicen? ya cuando se presenta en cada nivel podría estar más o menos por acá a continuación de todo y bicho y chica acá ya ya listo entonces es más sencillo porque ya sé dónde va la técnica uno quitar esto voy a quitar las numeraciones esto listo listo wow demasiado ya está ahora sí hace seleccionar lo necesario y vamos a barro parrofo 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 numeración número romano ya está listo a la tabulación podría ser útil pero más que podemos enfocar en esto mientras números dice nueva ya son romanos tiene carácter va limpio ok aplicar ahora viene la historia de la tabulación listo el contenido viene un poco más debajo pero la tabulación va un poco más delante voy a darle aquí un centímetro un centímetro más aunque no se ve mal está bien ello lo mejor ya la tabulación ahora ya ya solamente vamos a te voy a re con este personal aquí pasa un pequeño aquí está bien ya ahora la gente tiene tanto espacio ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? y acá a ver ¿qué tiene esto? claro termina acá abajo ahora sí ya está aquí tiene un poco espacio mejor aún ya ven vamos a poner esto vamos a mostrar cómo está quedando el producto ¿ok? hay muchas gracias todavía pero no va a dar el tiempo evidencias voy a dar sí ok cerro esto ya no va a dar el tiempo diseño diseño evidencias clasica 14 hoy es ya muchísimo mejor muchísimo mejor acá abajo acá abajo perfecto reto que es que ya es significativo pero bueno ahí va ¿no? el avance ponemos aquí diseño que hice y el diseño y el diseño ¿qué es? ahí está voy a cerrar esto a ver vamos a contrastar los dos diseños pues aquí voy a cerrar con el Mario Bros cerró la aplicación sí cerró bien a ver aquí está al lado derecho lo que hice lo que está primera distancia muy parecida todo genial por acá mi cámara de la segunda a ver creo que sí hubiera eso para hacer una hoja exacto me faltó este detalle solo estuve en una hoja pero bueno yo les tengo que preparar no hay mucha diferencia en acá hay unas cosas que hay que editar todavía pero si vemos es mínimo mínimo lo que hay que editar algunas sangrías que no van las letras que hay minúscula el espacial entre niveles todavía no lo creé el sobreespacial que tengo por acá hay cosas que todavía hay que regularizar pero son mínimos se me ha gustado que se avanzó bastante aquí quitar las mineras son internas no son internas pero bueno un poco un toque personal no está mal las personas van a otra columna píntale colores por acá algunos un poco despaciado pero bueno es mínimo lo que falta hacer ¿no? bueno entonces vamos a ver hasta este punto por hoy la actividad realizada y acá antes de limpiar el historial lo que tenga borrar todo esto dejar limpio el ordenador muy bien entonces como les indiqué ¿no? en el aula virtual las actividades que se tienen que hacer es completar lo mayor posible todo este hasta donde se avanzó y eso es lo que se va a presentar la próxima semana ¿ok? próxima semana procedo a revisar las actividades que hemos acabado de hacer bueno espero que todos a la fecha ya tengan sus actividades completas muy bien ahora sí me despido gracias a todos por su atención nos vemos en nuestra siguiente sesión de clases cuídense hasta la próxima semana hasta luego profesor gracias hasta luego